De pronto se ve la comparsa llegar De pronto se oye venir Un grito de bulla y fervor popular De garra y de corazón Y con mi bandera yo voy A unirme a este carnaval Que trae a mi gente por todo el lugar Gritando con emoción Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al camión Que Chile va a ser campeón Salta en la bala y dale al camión Salta en la bala y dale al camión